Y dice, y vine otra vez, acá un día me entero por Facebook que murió Estas son historias reales, de personas reales, con problemas reales ¿Qué le quieres mostrar a las mujeres? A nosotros no nos gusta el chisme pero nos entretiene Bienvenidos a Chismecitos del Corazón Mi rey, mi reina, bienvenido a otro capítulo más de este El segmento favorito de la familia ecuatoriana, Chismecitos del Corazón ¿Por qué del favorito? Porque el chisme es el favorito del ecuatoriano Mi reina, ya saben, no se olviden de suscribirse, activar la campanita Y también no se olviden de dejarnos su historia de amor en nuestras cuentas de Instagram, de Facebook Ahí como un mensaje directo Como que adicina, nunca más estamos, no sé Incluso también estamos recibiendo aquellas historias que sean traviesas Quizás no son historias de amor, pero usted hizo una travesura Que hasta la fecha de hoy, hasta el sol de hoy, su mamá, su familia, nadie se entera Profunda travesura que usted la lleva en el corazón Y fue muy divertido Una anécdota, eso es tremendo El chisme que se viene es de parte de una reina Primer chisme de la noche La mayoría siempre somos mujeres ¿Sabe que el 80% de las personas que nos mandan mensajes son reinas? No es que estamos chismosos Dice Soy de Ecuador, me trajeron a España a mis 10 años Todo iba bien Pero un día vino a visitarnos mi tía con su amigo ¿Ya? 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 Ok, la tía con un amigo Ella ya está en España Personas que tienen hijas que ya son adolescentes Hay que tener cuidado, mi reina Pero dice, yo ya tenía 12 años No importa, hay que tener cuidado Comenta si la juventud de hoy tú piensas que ya es bomba Hay 12, 13 años Venga, ¿dónde me pongo? Rápido Yo ya tenía 12 años El amigo de mi tía era una persona muy especial No sé, desde el primer día nos llevamos bien Me trataba bien y todo bien Hasta el día que él me dice que le gusto Y a mí también me gustaba Él siempre fue muy especial Nunca se propasó ni nada No me pone aquí cuántos años tiene él Hijo de malos, esto va mal, esto va mal, mi reina Vino a visitarnos mi tía con su amigo O sea, amigo de su tía Entonces no sé No sé si Ella tiene 12 años Ella tiene 12 años Dios mío, son Veamos Sus historias son de película Ya nos imaginamos que ya no hay nada más peor Nada más sorprendente que la historia anterior Pero siempre hay algo peor Más que peor, siempre hay algo que más nos sorprende Decía, nadie sabía, o sea, de este caso, ¿no? Ya, ok Dice, y por supuesto, dice La tía se enteró que él le gustaba a la chica Y que ella también le gustaba a él Pero ¿cuántos años tiene el amigo de tu tía, mi reina fuerte? Dice, mi tía se puso celosa Hizo todo lo posible porque mi familia lo vea mal A él se inventó hasta un embarazo No Para que no nos dejaran estar juntos Obviamente, él era mayor que yo Con ¿Con cuántos? Con 10 años ¡Hijo de madre, no! O sea, tú tenías 12 y él 22 Oye, ¿a ti qué es lo que te pasa? Si yo fuera tu papá No estará a correr No estará a correr ¿En qué momento se te pasó por la cabeza, señorita? Que tú teniendo 12 años Llega un amigo de 22 y le Y estás No, por favor O sea, y también veo en el caso de la tía de preocupación Porque no es como que mi tía Como mi tía me corchó los sueños O sea, yo te entiendo que tú tengas 18 Y él tenga 28 ¿Qué tal vez con la gorra así? Tú tengas 18 y el amigo de tu tía tenga 28 Y tu tía te diga, ¿sabes qué? Es demasiado mayor Tú eres mayor de edad y todo Pero que tú tengas 12, mi reina Hasta por protección del infante No, simplemente no Descartado, no Claro, eso es imposible que tu tía esté de acuerdo Para ser exactos Él me juraba que era mentira Que no tenía nada con ella Y yo le creí todo el tiempo Era novio de la tía La tía se inventó que estaba embarazada de él Oiga, oígame usted Es un lío de familia que la tía por salvar A su sobrina Salvar a su sobrina En realidad porque era todavía muy menor Dijo, ¿sabe qué? Este man me embarazó a mí Yo estoy embarazada Él no puede Está haciendo mal Yo le creí todo el tiempo Porque como él me regaló un teléfono Para enviarnos Para poder enviarnos mensajes En ese tiempo Solo era mensajes O sea, SMS Se enteró mi tía Inventó que yo le había robado el teléfono Me quitaron Me castigaron Y me prohibieron ver a ese chico O sea, tú teniendo 22 años 25 años No te vas a enamorar a alguien de 13 De 12 De 14 O sea, más o menos Vemos estos casos O sea, yo tengo 17 Y él 27 O sea, más que nada Cuando tú ya estás como más consciente De qué es el amor De qué es Una relación Pero 12 años O sea, el meterte a ilusionar A una niña de 12 años Y es un chance enfermo Comente usted qué piensa Me daba mucha tristeza Un día después de tanto tiempo Nos encontramos de casualidad Él me pidió perdón Acto seguido me robó un beso Siguió pidiéndome perdón Pero dijo que necesitaba hacerlo Yo muy feliz Pero otra vez me entero Que volvió con mi tía Ah, no, no Que volvió con mi tía A armar un gran chisme Ay, la de mi hijo Dice que ella otra vez Estuvo feliz Pero otra vez se entera Que la tía Vuelve a armar un gran chisme Lo vuelve a alejar Hizo que lo deportaran A Ecuador Me puse Deportaran de Ecuador ¿A dónde? No, le deportaran A Ecuador Ah, es que claro Recuerden No No En España No Claro, esto se desarrolló en España Claro, esta historia está en España Qué pura Hija de su madre La tía se volvió a enterar Que otra vez están felices Y otra vez están felices La tía se embala Y le deporta O sea, llama a la migra Le dice Aquí hay un desgraciado Venga y le deportan a Ecuador Qué hijo de madre Aquí es un caso como que O te protejo O no sé O quizás le conozco mucho más al chico que tú Y sé que quizás no es tan Tan buen chico O sea, es amigo Pero es que tú dices Un amigo no puede hacerle eso a mi sobrina Que tiene Dos centímetros Diez años menos Claro Bien deportado Bien deportado Me puse muy triste Nos hablamos por chat y todo bien Yo viajé con mi madre a Ecuador Y me fui a visitar Qué alegría tan grande Qué loca Me dio volverla a verlo Pero nuevamente nos separaron Dios mío, ya ¿Qué más hay aquí? Ya solo falta que salga Rafael Correa En medio de esta historia Ella es como que ya la lucha Vuelve a viajar acá a Ecuador Viene full alegre Le vuelve a buscar Se vuelve a encontrar Pero otra vez le separa Y dice Y vine otra vez Acá un día me entero por Facebook Que murió No puede ser Dios mío Ok, ok A ver, a ver, a ver Embraga, embraga No supe qué hacer Hasta el día de hoy Me recuerdo muchísimo Y digamos que fue mi primer amor O sea, ahí está claro O sea, yo estaba en España Viajó a Ecuador con la mamá Cuando regresó Se mete al Facebook y todo Y porque Ecuador le volvió a ver A los tiempos Que sí que no Regresa a España Les vuelven a separar Les vuelven a separar Regresa a España Y se enteran que murió Qué chaleña Qué chaleña O sea, uno me hace pensar Esto como película Uno no sabe si es Que la tía estuvo atrás De todo esto ¡Usted, señor! Nunca olvidaré Su palabra Hacia mi persona Era mi amorzote Lástima que todos Los detalles Que él me daba Me los quitaron Y me los botaron Pero a nuestra vista Es como que no Cómo te vas a enamorar De alguien tan pequeñita Y que haya O sea, que haya muerto Después de Que haya muerto Después de luego Verle El destino La tía No sabemos qué fue Pero igualmente Lo recordaré Con todo mi corazón Gracias por su atención Y que Dios les bendiga siempre Una linda familia Tremenda historia Mi rey, mi reina Si le gustó esta historia Que realmente estuvo potente Yo tenía expectativas De que vengan historias buenas Pero la primera Nos dejó secos Comenta qué opinas Que tiene muchas cosas De esta historia Comenta aquí Qué opinas de esta historia Si esta fue tu favorita Comenta hashtag Separados Al parecer hoy es Ladies Night Porque se viene la historia De otra reina Anónimo Todas siempre escondiéndose Mentirosas Quiero contarles Mi historia en mi juventud Tuve un novio Por cuatro años Amor de colegio Lindo el amor de colegio Tú y yo somos amor de colegio Nosotros somos amor de colegio Si no sabía Hasta la fecha Por circunstancias de la vida Y por rechazo de mi papá Terminamos Yo sentía morirme En mi proceso de dolor Conozco un muchacho El cual a los dos meses De ser amigos Me pide ser su novia Acepté A los cuatro meses De estar juntos Me embarazo Y decidimos casarnos Después de tres años Pasaron muchas cosas En un plazo muy corto De tío En dos meses Se enamora de otro chico ¿No es cierto? En el proceso de dolor En el proceso de dolor O sea mi reina Yo no sé Pero uno cuando está lastimado Y que es una persona No es como que a los dos meses Ay ya le superé Ya Y eso pasa mucho Pasa que tú En el proceso de dolor Quizás hay muchas personas Que están dolidas Que están mal en el corazón Y se asoma alguien Y tú lo tomas como Como un clavo Saca otro clavo Algo así ¿Cierto? Mira a qué edad A qué edad fue esto Dice No dice la edad Después de tres años De esto Me quedo embarazada De mi segundo hijo Pasan los años Formando un buen hogar Y un negocio Pero Pero Siempre hay un pero En estas historias De chismecitos del corazón Aparece una mala persona Que lo envuelve A él Que rico que te envuelve Es un chascarrillo Para romper el hielo Con la comunidad Por favor Y decide dejarnos E irse con ella Cuando teníamos 12 años de matrimonio Deja negocio Deja hogar Muchísimas deudas La vida se me termina Pero decido Seguir adelante Con mis hijos ¡Ay, ay, ay! Hemos escuchado casos Que a mí me sorprende mucho Que es como que tú Les ves súper felices O sea, casados Que ni por aquí Te imaginas Que les O sea, que va a haber Una infidelidad Porque les ves súper bien ¡Pobre de ti! ¡Pobre de ti! Yo porque a mí me dicen Y pobre de ti ¿Por qué no pobre de ti? Porque nosotros Estamos súper felices Vamos a cumplir 8 años de casados Y pobrecito de ti Yo pienso que Tras una infidelidad Es mi punto de vista Pienso que Es culpa de dos personas También Así como la lucha Por un amor También a veces Es la culpa de la pareja Tal vez es a veces No escuchar Las necesidades del otro A veces no haber cedido A veces el que haya También Tienen factores En la comunicación Y las chicas que envuelven Tampoco no apoyan No, no, no Porque cuando tú estás feliz Y completo Y tienes todo en tu hogar Tú no vas a buscar Algo que te hace falta afuera Pero siempre hay mujeres malas Como dice aquí Yo sé que hay mujeres malas Porque también Hay mujeres bien atrevidas ¿No? Que hay que sí Pero uno como hombre O como mujer Si tiene la convicción De su hogar Y está feliz Y tiene todo ahí No tendría por qué Buscar en otra Y por ejemplo No sé si esto También se va al ámbito De la parte sexual De las parejas Muchas parejas Es como que están súper felices Súper contentas Pero tú no sabes los problemas Que en la parte íntima Ellos tienen En la cama Ajá Es muy importante Entonces imagínate Viene una cariñosa Y te Una cariñosa Una cariñosa Ofrecerte el oro Lo que se debe hacer Lo que se debe hacer ahí Es hablar Hablar con su pareja Porque usted Mi rey no está hablando Y se queda callado Y está haciendo Tonteras en otro lado Mientras se queda callado Dígale ¿Sabes qué? Ya no funciona esto Por más que lo hemos intentado Si lo he intentado Y usted dice Quiero donde pastores Psicólogos Psiquiatras Lo que sea Dile No funciona Hagamos algo Igual por los hijos Mis ojos están yendo A otro lado Y yo no quiero Serte infiel Pero hable Mi rey no No haga esto No haga daño Igualmente por los hijos Porque yo creo que es un Un proceso Imagínese Los guavos Dos guavos Ven una familia Súper feliz Que lo tienen todo Que el negocio está bien Que mis papis Trabajan juntos Que esto que el otro Y de un rato Al otro romper Eso la vida Y es por eso Que se crean tantos vacíos Mi reina después Y cuando los hijos Son jóvenes Van a seguir con la misma cadena Que usted De infidelidades Y que las novias No pueden estar Con una sola Y que tienen Tantos problemas Y que se sienten inseguros Que les engañen Tienen inseguros O sea Piense bien mi rey Decidí seguir adelante Con mis cuatro hijos Pasan cuatro Cuatro hijos Con mis dos hijos Porque te chanté dos más Mi reina por si acaso Pasan cuatro años Y él vuelve a parecer Arrepentido Como perro arrepentido Nos pide perdón Y decido darle Una nueva oportunidad O sea Mi reina Más lo que me hace Mandarle a mí El discurso Mi reina Como le decía Vacíos Que a veces nos quedan Y cuando vuelve esa persona Tu mente te juega Y te dice Va todo a volver A ser lo mismo Porque tienes un hueco Ahí me cachas Melancolía O sea tienes cosas Tú tienes tu familia Y tus papás Te van a apoyar Y van a hacer tu fuerza Para que no vuelvas conmigo Pero hay personas Están solas Hijita Me pongo en el puesto Ahora de Que dice Vengo después de cuatro años Ahí ha repetido Me pide pachanga Que sí que no Descarado Descarado Te diste cuenta Muy tarde De lo que perdiste O sea Te estás dando cuenta Que tenías todo completo Todo feliz Y podía haber sido así Siempre O sea Estos cuatro años Haberla disfrutado más Y mira Mira esto Perdonón ¿No es cierto? Al año De estar juntos Me vuelve a engañar No mi reina Mi reina Es que Es muy difícil O sea Mándeme el nombre Porque aquí yo le hago quedar mal Me entero por la persona Con la que él estaba Me llamó Esa persona Y me cuenta todo Y decido nuevamente Separarme A pesar que lo negaba Es que esto viene también Muy profundo De parte de él O sea Tú lo sabes también El de la familia que viene De también Cómo vivieron sus papás Por eso es bueno Siempre saldar cuentas Con las personas Nunca esté con rencor Nunca con sus padres Esté con eso en el corazón Antes de salir De su casa A casarse Siempre sal de las cuentas Vea papá Mamá Yo sentí esto Perdóneme Le perdono Estoy limpio Me voy Tienes que salir Bendecido de tu casa Para también tener Bendecido un matrimonio Y algo que yo he entendido Es que por ejemplo Te pueden llegar A dejar como familia Muchas herencias Positivas y negativas Pero en ti está El decidir Si ya tienes que Dejar eso ahí Y transmitir Una herencia positiva En tu nueva generación Exacto Estoy Enojada ¿Estás enojada? Yo también me indignó Un poco esta segunda historia Las dos historias Han sido fuertes Las dos primeras Tenemos la última historia Que es una historia Un poco más cortita Que es de una reina Igual Ladies night Hoy ha sido Ladies night Pero hágamelo Eso no Sí La otra La doña No No Esto es igual Una reina Y dice anónimo Todo empezó Cuando tenía 16 años Y estaba en primero De bachillerato Empecé a llevarme Con un chico Que tenía 15 años Ya lo conocía Desde octavo Pero empezamos A llevarnos más En ese año Ok Entonces la chica Tiene 16 Y el 15 Eso es un añito mayor Sí Siempre te llevas Con los de un año mayor O un año menor Casi siempre Alguien también le gustaban Las mayores Sí, sí, sí Yo también Yo no discrimino Yo no hago excepción De personas Si es mayor No importa Venga Pero antes del matrimonio Porque ahorita estoy enojada Con estas historias Así que no me vengas A estar haciendo tus bromitas Por favor Empezamos a beber mucho Salvorató A mis perros Pues realmente Todos los días Luego entramos En una relación Duramos dos meses Y a la final Él dejó De ir al colegio Y bueno Ya casi a finales del año Me terminó Y yo estaba súper mal Empecé a consumir Algo más Pues que el alcohol A ver Es que sus historias Son de paz Mi reino Hay unas historias ¿Qué es lo que pasa? Aquí podemos ver Un principio De De un poco De rechazo Y de resentimiento ¿Qué es lo que pasa? Si tú ya estás teniendo Un problema con el alcohol ¿No es cierto? Más que nada Tomas todos los días Ya sabes que El alcohol te controla Un poco Que no puedes Funcionar sin eso Tú ya no lo dominas Viene un despecho Y cuando viene el despecho Tú dices Ya no es suficiente Esto para mí Necesito algo Que me haga más pedazos Y ahí es cuando Pasan estas cosas Y pienso que igual Esta reina Era como que Decías algo Que hacían con él Porque dice que Los dos se dedicaron A tomar mucho Y es algo Que ya hacías con él Y tal vez Y tal vez El amigo este Si consumía Y ella no Pero el momento Que pasó esto De la separación Tocó fondo Y decide O sea Y es muy triste Porque ella dice Que se conocen Desde octavo Y es una relación Que se comienzan A llevar bien En primero de bachillerato Quizás ni tomaban En ese punto Claro Pero en primer bachillerato Que están ahí En este año Que se llevan súper bien Como amigos Salen y comienzan A tomar todos los días Todos los días Y dice que entran En una relación De dos meses nomás Solo dos meses Y en esos dos meses Ella se ilusiona Se ilusiona full Se enamora mucho Dice Luego de dos semanas Me enteré que él Me había Se había metido Con la que era Mi mejor amiga Él se mete Con la mejor amiga De la hija O sea Después de dos semanas Que terminan Ella se entera Que él se había O sea Se había vacilado Yo que sé A la mejor amiga Dice Yo me puse peor Ya no llegaba A la casa Mi familia se enteró Porque realmente Estaba perdida ¿Ves? Es lo que yo digo Es ese Ese punto En el cual El rechazo Y el El desamor La ruptura amorosa Genera esto Es por eso Que es recomendable Y a donde quiera Que usted vaya Le va a decir Mi reina Cuando usted ya tenga madurez Cuando tenga sus 18 19 20 años O cuando se sienta madura Ahí tenga una relación Porque si usted no está madura Para aceptar ciertos golpes Que el amor O una relación Te van a hacer sentir Pueden pasar cosas como esta O sea Y yo pienso que también Por ejemplo Si tú estás viviendo Una circunstancia Al menos En esta En todas las generaciones En verdad Ha habido Estas sustancias Siempre ha habido Siempre ha habido O sea Estas sustancias Pero si tú estás Muy jovencita Y estás viendo Que ya no lo estás controlando Y tu entorno es ese O sea Tus amigos consumen Todos los días Y todos los días Y ya estás viendo Que se te está yendo De las manos Yo pienso que sí sería bueno Que hables con alguien Que tengas confianza Que pueda apoyarte En esta situación Que estás viviendo Antes de que pase A más grave Porque tú no sabes O sea Apenas en primer bachillerato Uno tiene Unos 16 años O sea Imagínate tú A los 16 años Ya empezar a depender Totalmente de esta sustancia Es súper fuerte El 13 de octubre Justamente Me internaron En una clínica De rehabilitación Y bueno Al sol de hoy Yo ya tengo Casi por cumplir 18 años Aún me duele El hecho De que esté conmigo Pero así es la vida Y yo llevo Ya cinco meses Limpia Sin consumir Absolutamente nada Mi rey Mi reina Esto es un caso Que Tiene Implicado Estas sustancias ¿No es cierto? Pero en otros casos Hay personas Que caen en depresión Que quizás Su entorno No es El consumir Estas cosas Sino su entorno Es tan solo Que cuando Terminas Teniendo este tipo De rupturas Entras en depresión Y la depresión Es como el alcohol En este caso Pero cuando Ya no puedes Más de esa depresión Se vuelve Un punto En el cual Ya quieres Y puedes Llegar a hacerlo Y es por eso Que hay casos Que se me fue Mi novio Dejé una carta Y en el cuarto A mi me gusta Mucho Este segmento En la parte De que Aparte de que Nosotros podemos Leer sus historias Mi reina También puede ser Un consejo Para las personas Que los están viviendo Entonces mi reina Si usted está Viendo esto Y también le gusta Mucho Le ha ayudado A también A abrir un poquito Los ojos Antes de tomar Cualquier decisión Porque estos son Personas que ya Pasaron Entonces para que Usted ya no pase Lo mismo Sea muy inteligente Y comparte este video Quizás hay una persona Que necesita escuchar Un par de palabras De estos casos Y que esto le puede Cambiar la vida Eso es quizás Lo que hacemos Y que bueno Que estés bien Mi reina Hoy por hoy Que bueno Que estés limpia Que bueno Que hayas podido Superar eso Si ves este video Y quizás lo veas Es casi seguro Eres valiente Ok Y no dejes Que nada te venza Tú eres más fuerte Que cualquier sustancia Que cualquier situación Ahí si quieres Agarrarte De la mano De Diosito Y ir pa'lante Es un buen consejo Pero Ten en cuenta Que ya lo lograste Ya lo lograste Una vez Y nadie te puede Parar en el mundo Ok Si te gustó Esta historia Mi reina Vamos a ponerle Hashtag Lo superé Mi reina Este ha sido El final De todas estas historias Super chéveres Espero que Que le hayan dejado Algo No es cierto En el corazón En su vida Si está pasando Por esto Ya sabe Puede escribirnos Mandarnos su historia Pedir su consejo Si tiene un consejo Para estas personas Déjenlo acá abajo En los comentarios Mi reina Les queremos mucho No se olvide De suscribirse Mi reina De acabar de comentar Ahí También active La campanita Comparte este video Dele like Mi reina Ya sabe Que cuando comparte Estos videos Nos ayuda mucho Para seguir creciendo Y seguir haciendo Contenido Para ustedes No se olvide De dejarnos Sus historias En nuestras redes sociales Otra vez Le dejamos por acá Para que vaya Escriba con calma Si puede resumir Lo más posible Nos ayuda mucho Por cuestiones de tiempo Que usted ya ve Le mandamos Un abrazómetro Un muchómetro Que mi Dios Me lo bendiga Y cari China Nunca más Mi reina